¿Qué hay? Me voy a dar tía manaca y dejar al pleno de aire. ¿Qué hay? ¿Qué hay que har de la carne CTR? ¿Qué hay? ¿Qué hay que hacer, no? También, si? ¿Ya está listo? No, no, no. ¿Cambio? ¡No, no! ¿Qué hay? No, no. ¿Cayamos? ¡Cayamos! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!